Música 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 Hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Él noswigadó la vida, con sus mandatos las dirige, y el final de nuestra vida se adelanta a veces con la enfermedad, pero el Señor está con nosotros. Hoy nos reunimos, mis hermanos en su casa, para orar fervientemente y confiados con nuestros hermanos enfermos quienes pudieron acompañarnos y están aquí haciendo un esfuerzo por los que están en casa que no se pueden mover por aquellos hermanos que tienen enfermedades posiblemente no físicas pero sí que hay en sus corazones rencores, resentimientos algunos traumas algunos compensamientos mis hermanos no tan positivos en la casa de Dios pidamosle a nuestro Dios mis hermanos la salud para todos nuestro pueblo mis hermanos a veces también se enferma con actitudes mis hermanos de división, de crítica con vicios que dañan pidamos al Señor en estas fiestas patronales que nos conceda la salud que seamos un pueblo mis hermanos sano limpio un pueblo mis hermanos que dé esperanza que dé alegría que el Señor nos ayude a librarnos de todos los males sobre todo aquellos que más mis hermanos aquejan a nuestras familias así confiados oramos a nuestro Dios lo invocamos diciendo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios estén con todos ustedes el Señor limpia nuestros corazones para estar ante Él dignos si reconocemos algún pecado si alguna actitud nuestra ofendió a algún hermano con humildad que la reconozcamos lectura del Santo Evangelio según San Mateo al entrar Jesús en Cafarnaum se le acercó un centurión y le dijo Señor tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Él le contestó voy a jurarlo pero el centurión le replicó Señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo con que digas una sola palabra mi criado quedará sano porque aun yo que soy un simple subordinado tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va al otro ve y viene y a mi criado haz esto y lo hace al oír esto se admiró Jesús y dijo a los que nos seguían en verdad les digo que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande y dijo al centurión anda que te suceda como has creído a nuestras enfermedades palabra muéstranos Señor tu bondad y santifica con tu bendición este hoy concede alivio a los sufrimientos de estos hijos tuyos que en ti creen y que van a hacer un giro con el hoyo santo confórtalos en su enfermedad por Jesucristo nuestro Señor amén amén con tu amor Víjame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor Amén mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Amén mi corazón, Señor Transformame, Señor, con tu Espíritu Transformame, Señor, con tu Espíritu Transformame, Señor, con tu Espíritu Transformame, Transformame, Señor Y déjame, Señor, con tu Espíritu Déjame, déjame, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Así en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Así en mi corazón, Señor André, Señor, con tu Espíritu Casteme, Señor, con tu Espíritu Amén mi corazón, Señor, con tu Espíritu Casteme, contúrmelo, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Gracias. 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 Amigos. Amigas. Bienvenidos sean todos a una grabación más de Fiestas y Tradiciones de Jalisco. En esta ocasión estamos a 16 de agosto del 2019. Aquí en esta esquina de González Ortega y de la calle Guzmán. A punto de iniciar con lo que viene siendo la peregrinación de los hijos ausentes. Y aprovechamos para mandarles un saludo y aprovechamos para mandarles un saludo donde quiera que nos estén viendo en este momento. Aquí con el bonito sonido de esta banda que está amenizando esta bonita electricación. De poco a poco se empiezan a llegar estos hijos ausentes. Ahorita más presentes que nunca. Muy buenas tardes, buenas, buenas. Un día muy especial aquí para la gente de San Luis. Los hijos ausentes, algunos están presentes. Algunas palabras, me gustaría que usted seminarista me dijera unas palabras para los presentes. Sobre todo los que quisieran estar aquí pero por algún motivo no pueden estar. ¿Qué se les diría a ellos? Muy bien, pues mi nombre es Adrián. Soy seminarista y soy originario de aquí de San Luis y Atlán. Ok. Un saludo para todos ustedes hermanos que están en Estados Unidos. Para los que están aquí en nuestro hermoso pueblo. Pues sean bienvenidos, saben que es su casa y pues siempre serán bien atendidos, bien recibidos. Y pues que bueno que nos acompañan. Para los hermanos que están ausentes, pues Dios sabrá por las circunstancias por las que no pueden estar presentes. Él sabe el tiempo propicio para cada uno de nosotros. Si en este año les tocó venir, el siguiente año, con la gracia de Dios, pueden asistir. Si no, saben que también San Luis es su casa y que se les espera con los brazos abiertos. Un saludo y tengan en cuenta mi oración por ustedes. Al igual les pido que recen por mí y por los compañeros para seguir en este camino. Pues ya el reloj marca a las 6 de la tarde con 36 minutos. Ya cada día, cada momento más se acerca esta peregrinación muy especial de los hijos ausentes. Entonces hoy es una tarde con buen sol, con buen clima. Y pues veremos cómo se comporta el clima en este 2019 por lo pronto. Está despejado, no hay nubes que amenacen lluvia. Para que todo se realice pues de alguna manera pues quizás más cómodo. Y así es como en estos momentos da indicio esta peregrinación con la participación de esta danza azteca originaria de aquí de San Luis. Puros paisanos, pura gente de San Luis. Ellos marchan al frente de esta bonita peregrinación. En segundo lugar también participando esta banda de guerra. Que también es de esta población de aquí de San Luis. Siempre presentes en todas las peregrinaciones. También participando en esta peregrinación de esta bonita danza que nos visita. Como dice por ahí el estandarte de Jocotepec. Una población como ustedes saben. Aquí prácticamente a unos pocos minutos. De Jocotepec, Jalisco. Esta bonita danza. Danza Apache. ¿Qué? Tod pros en los cradillos. E vos vemos el bild. Ad率renados en votos de éxito. ¡Hola, nena! ¡Hola! ¡Adiós! Los hijos ausentes de San Luis, que en esta ocasión participan en este 2019, en esta peregrinación Un saludo a todos ellos, un saludo a los que en este momento pasan por aquí Pero también aquellos que están por allá cómodamente, viéndonos, dejándose unas que otras cervecitas saludos para todos ellos Los hijos ausentes, día de hoy, 16 de agosto, más presentes, más presentes que nunca Y pues, ustedes que ven estas imágenes, podrán apreciar un buen, un buen número de hijos ausentes Que sin lugar a dudas, y obviamente pues, son pocos comparados con los muchos, muchos que están fuera de su tierra Que están fuera de su pueblo, de su lugar que los vio nacer Pero pues hoy, cuando menos, podemos decir que este grupo, pues, en este tiempo es un privilegio Poder estar aquí, en su tierra, convivir con su gente Echarse, por qué no, una que otra cervecita, ahí en la plaza principal Y pues, convivir con sus familiares y con sus amigos Y no puede faltar la alegría de la danza y la alegría de la banda Y llegamos a, o al cruce de la calle De Pino Suárez, con Álvaro Obregón En este momento estamos llegando a este cruce Y ya para abajo es Allende, porque esta es la calle Eje Es la calle, la calle que atraviesa la población La calle Eje, ya para abajo es Allende Pino Suárez Y la calle Álvaro Obregón Es el lugar donde nos encontramos en este momento En este momento acompañamos a los tiradores de cuetes Por esta calle, que lleva a la laguna, por la calle Allende Allá al fondo, esas bonitas letras que identifican a esta población Allende Y ya va ¡Gracias! 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 Continuando con las fiestas en este querido pueblo de San Luis Una danza que parece ser que dentro de un momento va a ser una presentación Aquí al frente de mi tenemos a... Jesús Orozco De Zaguayo, Michoacán Háblanos un poquito de esta danza, ¿de dónde vienen? Venimos de Zaguayo, es una danza de varios tiempos atrás Más o menos aproximadamente unos 150 años más o menos Ya tiene varios tiempos ¡Gracias! Se le llama la danza de los Tlahuayliles Mejor conocido como Guerrero Vencido En lengua náhuatl O por varias interpretaciones También se le puede nombrar como el Ataviao O el que se atavía El que se prepara para la fiesta, también así nos nombra Muy bien, te agradezco tus palabras Y esperemos la presentación, creo saliendo de misa, ¿verdad? Sí, así es Muy amable, gracias Lo que nosotros representamos es una danza de origen español Se remonta al tiempo de la batalla del claviguero Donde españoles contra moros hicieron una... hubo una lucha En esa lucha, esta deidad O lo que nosotros la danza la bailamos En honor a Santiago Apóstol Entonces en esta batalla Él intercedió por los españoles en esta lucha Así que nosotros hacemos una pequeña representación De esa batalla Donde el moro Este es vencido por la figura de Santiago Apóstol A su vez el bien Este venciendo contra el mal Amigos, amigas ausentes que nos den Una pequeña explicación De lo que dentro de unos minutos A continuación veremos Gracias, hasta luego Gracias 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 Buenas noches Mi nombre es Celina Camarena Soy directora del ballet folclórico Foxala de San Juan Cozalá. Agradezco a los hijos ausentes y al director de Cultura por la invitación este día en sus fiestas. Muchas gracias. Saluden chicos. Saludos. Saludos.